hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy Marie Franco Mayer y si no se han suscrito por favor háguenlo en el botón de abajo en Marie the artist también si quieren ver más vídeos pongan esa notificación arriba y no se olviden que si les gusta este vídeo ponganle like y compartan con sus amistades y sígueme para este siguiente tutorial hola bienvenidos hoy quiero hacer un tutorial muy emocionante y muy divertido que es este body paint camouflage es un maquillaje corporal artístico en que me inspiró mi backdrop de atrás y quiero usar el patrón que ven aquí y maquillarlo aquí en mi cuerpo para que ustedes puedan hacerlo desde sus casas y es que ustedes se dedican a esto o si lo quieren hacer para un evento o algo para divertirse o para verlo para entretenimiento pues estaría genial que vieran este siguiente tutorial el material que van a necesitar es este tipo de papel que compré yo en la Target si ustedes no tienen una Target también lo venden en un Walmart o una papilería donde pueden conseguir este contacto adhesivo que es un papel que es como un sticker y es transparente y aquí vamos a crear un diseño muy padre para poder trabajar con el body paint esto normalmente lo usan en las cocinas para tapizar adentro de los gabinetes pero también lo han usado en diseño para crear estensiles y crear diseños con esto para aerógrafos y muchas otras cosas más también lo que van a ocupar es tijeras filosas como estas estas también las compré en la Walmart también los puedes conseguir en cualquier tienda que sea de papelería mientras corten bien unas de estas y también estas las llaman exacto nice son unas navajas que puedes usar para cortar los detalles del diseño que vamos a hacer por último ocupamos un Sharpie o un plumón que sea semi permanente o que no sea de esos que se manchan estos estarían genial para poder trazar el diseño ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer agarramos el papel adhesivo y lo ponemos encima del diseño y aquí empezamos a trazar el diseño con el Sharpie aquí yo ya lo hice y este para cortar tiempo y ahora lo que vamos a hacer es cortar el diseño con las tijeras voy a cortar la parte grande y los cuadritos que ven aquí después vamos a cortar los diseños que están adentro con las navajitas para que se nos facilite llegar a esos lugares después vamos a pelar lo que es el papel adquisivo cuando ya cortamos el diseño se pela así de esta manera se ve así entonces esto se va a pegar en nuestra piel y quiero que vean este siguiente tutorial en timelapse para que puedan ver paso por paso cómo funciona este diseño aquí aplique ya el sticker del diseño que habíamos hecho al inicio traté de ver el diseño de atrás para que quede muy uniformado aquí pues les estoy enseñando cómo se tiene que pelar el sticker antes de ponerse en nuestro cuerpo ahora se aplica muy cuidadosamente jalando la piel a que quede muy plano para que cuando pongas la aplicación del body paint no entre y contamine el diseño les voy a enseñar cómo lo hice yo primero aplique de un solo lado y después fui haciendo todo poco a poco jalando y estirando la piel a que quede todo perfecto y liso ahora que hayas hecho este paso vamos a hacer prime el pecho y en este caso estoy usando prime pero de mi aplicación de foundation en 08 bisu que es uno de mis favoritos si no tienes primer de foundation puedes usar el foundation no más para que el body paint no te cueste trabajo de quitar en este caso estoy usando make up forever face and body body paint en el número 311 azul y lo tienes que poner muy cuidadosamente para no levantar los stickers en este caso puedes usar la técnica del aerógrafo y sería más fácil ahora estoy aplicando un poquito de negro para hacerlo un azul marino y ahora viene la parte más divertida porque aquí vamos a quitar los stickers y ver el diseño pero antes de eso les quiero decir lo que voy a usar para usar el diseño que va a estar adentro en blanco y voy a usar el NYX jumbo pencil en milk latte y otro que va a ser bisu y también unos pinceles que van a ocupar para poder difuminar ciertas áreas ahora vamos a pelar cuidadosamente para que no se distorsione el diseño y también para que no se caiga la aplicación del body paint en este caso voy a usar un espejito para ver dónde está la aplicación de los stickers porque a veces nos podemos perder por la pintura que aplicamos antes y ahorita pues se me pasó un poquito de body paint adentro del sticker y este es un ejemplo de lo que les había comentado pero ahora voy a limpiar las áreas en donde pasó el body paint y lo voy a hacer con un q-tip y después pintarlo en blanco con el delineador que les había comentado ahora aquí ya apliqué con mi jumbo pencil de NYX y este asegúrense que quede todo muy estético para que no se distorsione la flor y también pues quedarse en líneas en donde está el diseño porque si no pues puede cambiar un poquito el patrón y no queremos eso porque queremos que quede exacto como nuestro backdrop para que funcione este efecto de camuflaje ahora voy a usar un pincel para difuminar algunas áreas y también voy a regresar usando mi Bisu lápiz de gel en Snow es un color muy blanco y me encanta este lápiz porque es a base de gel y es muy cremoso y encima es resistente al agua es muy dudadera porque puede durar 8 horas máxima en tu cuerpo y no se te cae, no se transfiere y ahora voy a agregar los detalles adentro de la flor fijándome en el espejo chiquito y en el espejo grande que tengo en mi estudio asegurándome que quede muy parecido el diseño aquí tengo que sacarle mucha punta a este lápiz porque es muy cremoso y tienes que tener mucho cuidado en no ponerle mucha presión a la punta porque se puede romper el lápiz pero me encanta como este lápiz de Bisu es alto en pigmentación y también es muy accesible porque sale 4.99 en dólar al igual que el NYX y esto lo puedes encontrar en línea en visu.com o si no en una tienda local de Bisu y también en Dax Beauty Store si es que tienen uno cerca de ustedes y el NYX también lo pueden encontrar en la Dax al igual que en la Macy's, en la Walmart o en la Target me encanta usar este tipo de lápices de gel porque puedes lograr muchas texturas y también el diseño lo puedes lograr de esta forma como lo estoy haciendo con mucho detalle y con gran facilidad sin tener que usar un pincel ahora ya estoy terminando los detalles de este diseño le voy a agregar masa a mis hombros y ahorita van a ver como se ve este look de body paint de camuflaje y espero que les haya gustado la verdad es muy divertido, es muy rápido al usar este tipo de estensil puedes ser creativo en hacer tu propio diseño y pues en vez de durar 5 horas, duré una hora haciendo este body paint y lo pueden lograr en menos tiempo con aerógrafo y aquí pues ya haciendo los últimos retoques muchas gracias por quedarse al final de este video y por favor si no se han suscrito háguenlo abajo en ese botón donde dice marie the artist y también no se olviden de poner esa notificación para ver más alertas de mis videos y si les gustó este video por favor ponganme like y compartan con sus amistades y no se olviden de ver mis nuevos t-shirts que es artist minds never rest las vendo en línea es mi slogan que yo siempre digo y se los dedico a todos los artistas o todos los emprendedores creativos que les canta estar inventando cosas y que no pueden parar muchísimas gracias por estar aquí hasta la próxima